Si yo les quiero mostrar una medida que se tomó en Uruguay y que puede llegar a ser imitada también aquí en la costa atlántica y que tiene que ver con la colocación de banderas que indican si hay aglomeración de personas. Estas banderas que ahí vemos, es esa bandera blanca con varias personas, en negro y un círculo rojo, fueron colocadas en las garitas de los guardavidas de la playa Manza, allí en Punta del Este, y van a ser utilizadas cuando justamente haya aglomeración de personas para indicarle al resto que quiere ingresar a la playa que ya no podrá hacerlo porque hay muchas personas que están en ese lugar. En Uruguay, en la disposición marca que tienen que respetar un distanciamiento de dos metros entre grupos familiar o convivientes, las llamadas burbujas, entre, por ejemplo, una sombrilla y otra. Y hay personal de prefectura que constantemente está transitando por la playa para hacer que ese distanciamiento se cumpla. Lógicamente, Uruguay, al haber cerrado sus fronteras, al no tener el turismo argentino ni el turismo brasilero, está en una situación en la cual las playas se ven muy diferentes a lo que son habitualmente, ¿no?, en Punta del Este. No están vacías, pero más o menos. Pero, bueno, recién mostrábamos, ¿no?, que hay un distanciamiento realmente importante. Sí, hay mucha menos gente, pero así todo quieren que se cumpla con el distanciamiento recomendado y además exigido por la normativa. Entonces implementaron estas banderas de aglomeración que van a ser colocadas y utilizadas justamente cuando haya mucha gente más de la recomendada allí en la playa y no se respete este distanciamiento. Una bandera nueva, ¿no?, que se está incorporando allí en Uruguay. Ya conocíamos las banderas tradicionales, la roja, roja y negro, amarillo y negro, la bandera celeste. Después se sumó también la bandera de tormenta, ¿no?, que indicaba la presencia de una tormenta eléctrica y ahora esta nueva bandera que comenzó a utilizarse en Uruguay, pero que no se descarta que pueda extenderse, ¿no? Es buena la iniciativa. Sí, poner como un semáforo también, ¿no?, que uno vea que determinado color o determinada señalización significa que, bueno, que está llegándose al límite y cuando se llega a ese límite, otro color que diga, bueno, acá no entre nadie más, ¿no? Sí, y cómo está el tema de las terapias, cómo está el nivel de contagios. Está muy complicado Uruguay. A diferencia, digamos, si nos comparamos con nosotros, el nivel de contagios es abismal con respecto a Uruguay, pero claro, también hay que ver la cantidad de clínicas, de hospitales y de camas de terapia intensiva. Sí, hay que tener en cuenta que Uruguay mantuvo una situación muy estable durante muchos meses. Ahora llegó a los 20.000 casos desde el comienzo de la pandemia, pero los 10.000 primeros casos se dieron en nueve meses, hasta mediados de diciembre, y desde mediados de diciembre hasta ahora se dieron 10.000 casos más. Esto es lo que realmente impacta, es cómo crecieron los casos en muy poco tiempo. Fíjate que en dos semanas tuvieron la misma cantidad de casos que tuvieron en nueve meses. Es entendible ahora, ahora se entiende mucho más el tema del cierre de fronteras de Uruguay y de la no temporada de verano, porque en un momento cuando la calle POU anuncia eso, nosotros medio que no entendíamos bien por qué había dicho, no entra nadie al turismo, porque la verdad es que uno veía Uruguay y siempre había sido medio ejemplo. Bueno, es hasta el 10 de enero, se supone que a partir del 10 de enero van a nuevamente extender esta medida. Extenderlo, justamente porque ellos ya veían venir cuando anunciaron esta medida, cómo estaban creciendo los casos de manera exponencial y que se les estaba yendo la situación de las manos, sobre todo por que había ingresado mucha cantidad de gente contagiada desde la frontera norte con Brasil. Decidieron cerrar las fronteras para intentar controlar esta situación, pero ahora hay una advertencia por parte del Colegio de Médicos de Uruguay que indica que podrían saturarse los hospitales, concretamente las terapias intensivas. Uruguay tiene 750 camas de terapia intensiva, de las cuales con pacientes por COVID no hay una gran cantidad de camas, son 62 camas. Claro, Gaby, pero si lo comparás con la Argentina, claro, son muy poquitas. Sí. Ahí está el problema, no solamente la cantidad de contagios, sino después esos contagios que puedan derivar en internaciones. Claro, son pocas camas, 750, estiman que no van a poder aumentarla significativamente en estas semanas y sí van a aumentar significativamente la cantidad de personas que requieran una internación. Así que ya está hecha la advertencia por parte del Colegio de Médicos de allí en Uruguay, diciendo que, estiman que en febrero podría darse un colapso del sistema sanitario y por eso llaman a extremar los controles, los cuidados y también le están haciendo un llamamiento al Poder Ejecutivo para que intensifique las medidas para evitar justamente ese colapso. Así que muy complicada la situación en Uruguay también.